Y disfrutar un poco de la historia. Aquí lo único que buscamos es disfrutar la historia. 15 de junio de las 16 y 27. 15 de junio de las 16. 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 ¶¶ ¿Es así que le llegaste a todos estos? Bajil... V... ¿Dante? No te es mejor ver el que yo. Si, es donde me tendremos que morir. Pues aquí, tontos y muchos. Si hay una buena pregunta, si tendremos que morir. ¿Debería morir? ¿Debería mentir a un respeto? ¿ibiaste aquí? Si ven aquí, Me da igual Madre mía Quinta locura, brutalidad Cerca del enemigo aturdido, push a R2 Para ejecutar a un potente Uff No, 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 no No, 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 no Madre mía Qué bueno, tío Esta pelea está siendo mejor que la anterior Lo estoy haciendo como mejor Pero es como más fluido Nero se lleva un poquito mejor que Dante Me gusta un poco más Nero que Dante No me ha terminado de gustar Dante en todos los juegos Me ha reventado Sí señor Se acabó O eso parece No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No entiendo nada. Se queda impendiente como un Devil May Cry 6, en el cual no aparecerá Dante, seguirá la historia con Nero. Pero no tenemos ni idea. ¿Hola? ¿Pasa algo? 15 de junio, 18-26. ¡Suscríbete al canal! 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 Algo va a pasar. Se lo pondrá encima como un guante No ha estado nada mal No ha estado nada, 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 nada mal Bueno, eh... Vale, parece que podemos luchar Nada, esto es una intro final, no creo yo que sirva de mucho No la voy ni a... No la voy a hacer en directo Vamos a quedarnos aquí un poco parados Muchísimas gracias a todos los que habéis seguido la serie Ahora después voy a subir otro vídeo de Yoshi Crafter World Venlo también, coño Venlo también y dadle a me gusta, a like, a este, al otro Al de la moto y al de maroto Nada, muchas gracias a los que estáis aquí un ratillo conmigo Viéndome manquear, viendo cómo no se juega a los juegos Porque esto no es un canal para aprender a jugar Sino para aprender a no jugar Y nada, muchas gracias a todos Espero que os haya gustado Espero que os ríais un ratillo viéndome manquear y hacer el gírulo Y nada, muchísimas gracias por seguir de nuevo la serie Y... Adiós Vale, parece que hay un poquito más No tenemos ni idea Vale Sigue sin acabarse el juego 24 de julio Ahora aparecerá Dante Vale, de repente ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Habéis? ¡Hah, hehehe! ¡Va, va, va! ¡Pero le agradezco a ti! ¡Pero no se lo diga nada más! ¿Se puede que le vuelva a volver? ¡Muerto! Así que, ahora, me voy a ir a dar un poco de trabajo, ¿verdad? ¡Esto no es un dinero! ¿Qué es lo que quiero enno gratis? ¡Claro que sí! Ahora están peleando entre ellos Ahora Un poco, Dante, un gol de uno ¡Como! ¡Eso es el mismo punto! ¡No! ¡No, no se engana en este modo! ¡No se engana en este modo! ¡No, no se engana! ¡No se engana en el momento! No, 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 no. ¡Qué bueno, joder! ¡Pam! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Rock and roll. Una A, un nuevo trabajo. Siguiente. Nos hemos despedido antes, pero ahora nos vamos a re-despedir. Porque todavía no sabemos si ha terminado o no ha terminado. La moda de meterle a los videojuegos se ha desblocado Hijo de Espalda. Se ha desbloqueado Palacio Sangriento. En una ceremonia cordonera ha sido re-resturado, así que ahora puedes usar Devil Bringer y Devil Trigger. Espalda de Dante puede equipar Rebelión. Vale. Se ha incluido la función que permite capturar el momento de la derrota de cada enemigo. Ni tan mal, los cambios detrás reflejan a partir de ahora la pantalla de títulos. Vale. Hemos conseguido ciertas cositas al terminarlo. Y ahora creo que sí. Si no hubiera nada nuevo... Efectivamente, pues se acabó aquí. Muchísimas gracias a todos y... ¡Adiós! ¡Adiós!